Aunque en algunas calles del Centro Histórico de Puebla ya comenzó la delimitación de cajones de estacionamiento para autos, algunos, viene, viene, continúan con el apartado de lugares, ante ello la Dirección de Tránsito Municipal cuenta con la facultad de permitir a las personas ante la autoridad, remitir a las autoridades con la autoridad competente y ojalá así sea porque esto ya fue aprobado en Cabildo y lamentablemente continúan con esas prácticas. La Dirección de Control de Tránsito tiene la consigna de no permitir que estén utilizando los espacios y bueno vamos a continuar y obviamente la sanción la impone la justicia cívica que es lo que tenemos que hacer, ingresarlos con el juez cívico y bueno pues seguiremos haciendo.